No te sientes en la mesa donde se habla mal de los otros Pero cuando tú te pares, no seas tú, el siguiente tema Y amigo de que, eh, eh, buen care tú, tú, tú Y amigo de que, eh, eh, buen care tú, tú, tú Yo prefiero matarme pa' ser como tú Yo prefiero matarme pa' ser como tú Yo prefiero matarme pa' ser como tú Buen care tú, buen care tú, buen care tú La care está que tú tienes, a ti no te conviene Porque ya yo la conozco desde sábado hasta el viernes Así que dame banda porque yo soy el que tiene La familia entera tuya, yo soy el que la mantiene La care está que tú tienes, a ti no te conviene Porque ya yo la conozco desde sábado hasta el viernes Así que dame banda porque yo soy el que tiene La familia entera tuya, yo soy el que la mantiene Que amigo de qué, eh, eh, buen Caretú, tú, tú Que amigo de qué, eh, eh, buen Caretú, tú, tú Yo prefiero matarme pa' ser como tú Buen caretú, Duen caretú, duen caretú Duen caretú, duen carretú Buencaretú 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 Yo estoy medi en la luz Estaba tensionando al esposo de Marilu Así que dame banda porque yo no soy Lulu Yo te pego un machete hay que ser cutucutú Yo te pego un machete hay que ser cutucutú yo te pego machuete a ch'Ducuttu ya amigo de qué ek ek buenkaretu yo prefiero matarme pa ser como tú buenkaretu 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 No hay más nalga, pobre music, la tenuella de la música, acepto, Dios me mando pa' de ti, y pa' de mí también, eh, nos vemos ahorita, eh, dímelo poético, José Raúl, dale pa' allá, no hay más nalga, Ladari, Bianco, Dios te bendiga.